muy buenas chavales cómo estamos bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo probando indies en este caso es un juego sí que se sale un poco de la norma en el canal pero es un juego independiente producido por fire sprite ltd y editado por los mismos y vamos a comenzar a darle un poco de caña pero antes voy a comentar lo que dice el tito steam para que sepáis de que va un poco el juego el tito steam nos dice sobrevive a bordo de una nave estelar colonizadora en el espacio infestada aberraciones horribles y asesinas explora esquiva y lucha para abrirte paso y devolver la nave a la tierra reúne recursos mejor habilidades y fabricar más en este brutal juego de terror ciencia ficción y sigilos y es un juego de terror dije que no subiría más juegos de terror al canal ya que tenemos canal de juegos de terror pero bueno la probadita lo hacemos aquí podemos darle más caña en el canal resident fever que es el canal de terror podía haberlo grabado en el canal de terror y haber puesto una de un enlace a la lista de reproducción de terror a la categoría que tengo en maloni gaming pero quizá muchos nos hubierais enterado de que se sube el juego entonces para que podáis verlo pues lo subimos aquí y luego si tenemos que continuar o queremos hacer más cosas lo haremos en el otro canal os aviso pues es un juego que salió el año pasado para pc pero que salía ahora mismo para consolas para ps5 que tenga entendido y no sé si para ps4 salía para xbox me parece que no y pues no me voy a enredar más es ya os he contado un poquito lo que ahí vamos a jugarlo lo he probado un poquito la ambientación me ha parecido brutal y he dicho bueno por lo voy a enseñar os lo voy a enseñar así que vamos a las opciones que quiero poner alguna cosa un poco mejor porque tiene trazados rayos todo lo tengo a vale de xbox y tal bueno será por la compatibilidad al mando en cuanto a gráficos lo tengo todo en ultra sin límites en fps etcétera todo 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 perfecto lo único que quería poner era calidad alto que tiene más calidades bajo medio alto alto quería poner que fuera un poco más claro porque títulos oscuro aunque se ve de puta madre vale todo hay que decirlo la ambientación me ha parecido brutal veremos si es un buen juego o no pero vale no tiene lo del brillo así que va por defecto en nueva partida vamos a la campaña sobrevivir a the persistence dicen que es un role like no me digas así que vamos a jugar la historia así sí sí porque no sólo he visto que tenía buena pinta y no he querido ver más y digo voy a grabarlo así que ahí estamos de persistente en ansied para su grandeza algunos dicen que les hace sentir pequeños insignificantes yo no comparto esa sensación ayudé a construir el sistema de persistente siento como si fuera mía con todo ese poder como podría alguien sentirse insignificante los gráficos son de la agua están muy chulos tengo la esperanza de salvarla de salvarme a mí tengo que hacer una persona dar forma a la carne a partir de sus genes vincularla a una copia digital de su mente que alguien salga comida de persistente dependerá de la persona a la que voy a resucitar dependerá de nosotros vaya depende de ti de que nunca te rindas tenemos que seguir adelante juntos que soy un hombre ahora de irnos aunque la protagonista es una mujer y es por eso y aquí empezamos qué ha pasado siento como si me acabaran de imprimir en este cuerpo es lo que ha ocurrido siempre no sabes lo que me alegra saber de ti tendrás los músculos nuevos algo rígidos así que mira alrededor y mueve un poco la cabeza amigo también no sé dicho que se puede jugar en realidad virtual tengo los cascos pero he decidido jugarlo mejor así pero se puede jugar en realidad virtual y tiene que ser un paso de esto un evento de distancia disruptiva nos desvió del rumbo donde diablos estamos serena escucha la compuerta de cubierta está rota necesito que consigas un módulo de datos del almacén te abro la puerta es como una especie de death space tíos para la realidad virtual con unos gráficos inmensos veremos si da la talla o no da la talla pero vamos parece bastante original utiliza el microtransportador de tu traje para atravesar esa barricada vale ya lo hemos hecho los comandos no son claros porque voy a desbloquear el almacén prepárate porque no te explican nada no te explican una mierda en el juego y tienes que ir aprendiendo poco a poco tú ensayo de error y tal pero bueno esa soy yo estamos muertas pero ahora sólo carne está muerta pero tú estás viva vale ya ya coge ese cosechador esto míralo es tu antiguo cuerpo en tu antiguo cuerpo necesitamos tu adn para imprimir futuros clones pues vamos a coger adn con la cosechadora que es como la no sé la el arma de plasma de space o algo así un rollo raro el módulo datos está al lado de tu antiguo cuerpo pues va a ser esto ahí tenemos los datos que necesitamos vale ponlo en la compuerta tenemos que ir hasta la compuerta para poder pasar es una credencial o algo así vamos a ver si podemos coger alguna cosita más la atmósfera me gusta me gusta me gusta me gusta lo que no sé es de qué botón se corre pero me parece que no no se puede correr en este juego o sea sí sólo podemos ir aquí a la cubierta de investigación controla la compuerta de cubierta de la principal de la cubierta de investigación en el que se investiga la materia oscura y la geología específica del planeta lirus o lirus necesaria para terraformarlo con éxito vaya concepto de terraformación etcétera qué cosas y pues vámonos hicieron mal un salto esa impresora de decoración aún funciona pero la auxiliar bueno está imprimiendo cuerpos pero no son humanos os suena es un concepto similar pero diferente al de death space estamos aquí veis y vemos un mapa vemos un mapa es que está muy guapo ten cuidado hay una más adelante ya lo veo cuidado por detrás agáchate si es necesario hay que inyectar un dardo cosechador en la parte de atrás del cuello y podrás extraer las células madres que de gran calidad de su espina y además lo matamos vamos a ver toma ya la ayuda sí sí pero espera que estoy mirando todo esto porque tiene pintada vale tenemos la salud al máximo podemos pillar algunas cositas siempre cosas interesantes por aquí células madre eso es para abrir la compuerta abrimos la compuerta el juego es bastante ágil se bloqueaba de este botón vale vale hijo puta ven aquí toma marcial ven aquí toma hombre son duros la linterna ostras hay una linterna por aquí pastuca vale, ¿y cómo se usa la linterna? claro, por eso decía yo que era muy oscuro esto oh, de la cruceta de un botón de la cruceta, es que es eso, no te explica nada aunque bueno, los controles vienen por ahí pero no los mire ¡buah, qué de cositas, eh! pues vamos a seguir, claro ya decía yo que era muy oscuro esto calcular los vectores es alto ten cuidado, ya, 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 ya me morí una vez esas cosas están por ahí y te buscan ya ya, 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 ya sé cómo me dices estamos jodidos además es que aquí te sientes sólico, eh ¿dónde están los bichos? míralo no me ha visto, ¿no? vamos a apagar las luces mamón sé que quieres más potencia de fuego ¿qué pasa? ¿que vamos a poder mejorar cositas? ahora lo veremos porque estamos cogiendo cosas que sirven para el almacén espera, a ver puedes usar los símbolos de Erebus que encuentres para desbloquear y mejorar armas en estos productores tenemos una porra antidisturbios una lanza cuerpo a cuerpo pacificador y suero de hiedra ¿qué es esto? suero que altera la mente una inyección de suero de hiedra hará que hasta el enemigo más temible se convierta en aliado ¿y eso? cuchillo de combate formidable con un poder para matar sin rival su cuchilla con cristal ha demostrado ser extremadamente frágil poderoso cuerpo a cuerpo a dos manos con el máximo nivel de mejora se electrifica no puede usarse el escudo cuando esté equipado porra antidisturbios rígida, rápida y ligera empleada por la policía militar al mejorarse al máximo se vuelve eléctrica vamos a pillar una porra antidisturbios la creamos y le damos caña a porrazos vale, podemos cambiar de arma de aquí perfecto toma opción cuidadito otra máquina de estas hostia espera, espera, espera toma hijo bueno, no nos ha costado mucho menos mal porque se había acojonado ya arma de fuego tempestuosa de estilo retro tiene gran poder de parada pero a costa de capacidad de munición y tiempo de recarga aguja potencia limitada centinela gran balance entre potencia y capacidad es el arma reglamentaria del personal de seguridad y valquiria un asesinato silencioso proyectil extremadamente poderoso pero con un tiempo de recarga lento y munición muy limitada pues va a pillar el compensado y lo fabricamos o sea, es una pistola ¿no? básicamente oh yeah amada facas perfecto me siento feliz y contento vamos a ver si encontramos cositas por aquí para coger tenemos chips tenemos cositas tenemos tenemos un poco de todo ¿qué es esto de aquí? este botoncito estoy oyendo bichos es un poco jodido esto y ya os dije es procedural vale hay otra zona para meterse pero de momento no quiero ¿vale? hay que revisar bien la zona maquinas expendedoras de cosas como me está gustando esto salud al máximo otra puerta tenemos más para avanzar por aquí bueno madre mía me voy a perder me voy a perder en esta nave células madre tenemos mucho de todo aquí hay cantidades ingentes de cualquier cosa que busques esto es para volver atrás ¿no? ¿o qué? estos paneles están sobrecargados no te acerques a los arcos eléctricos bueno es mongolo o algo le pasa no lo tengo muy claro este nos ha dado botiquín podemos hacer más armas o podemos mejorarlas incluso ahora que tengo más cosas vamos a ver lo mejoramos ¿no? balas balas ¿dónde estoy? estás aquí y hemos venido desde aquí y podemos ir a varias zonas la sala médica venga vamos a la sala médica me va a indicar ¿es esto? bueno vamos a meternos por aquí cerca de donde estás ¿qué debería buscar? hay cosas que pueden explotar ten cuidado hay montones de suministros médicos vamos gozando ¡quita! cojo en la leche pero claro por eso hay salud a tope pero hay cosas dentro no sé por qué no sé por qué me he arriesgado entonces abrirlo bueno pues cogemos otro botiquín o sea que no sé si nos habrá nos hará falta para un futuro pero bueno ya estaría esto vamos para el mapa y vamos a coger otra zona vaya movidón ¿eh? podemos ir para acá o podemos hacer esta parte vamos a hacer esta parte porque desde ahí unimos todo ¿ok? vamos para allá cuidadito joder que no se pueda correr me tiene angustiado por aquí aquí es donde nos hemos cargado al pollo ese ¿no? hostia hay una entrada por aquí hay un montón de mierdas ¿eh? un teletransportador oh chavalín para que te pongas tonto otra vez ¿eh? esto es arsenal que hostias tenemos varias entradas cuidado con la electricidad salud máxima podemos meternos por las cosas estas no veo una mierda ¿eh? que chulo está vamos a ver retina logon más máquinas experimental productor cambiar a modo de mejora tienes tres símbolos de Erebus y 1008 de Fabchips escapista invisibilidad túnel del tiempo segador ¿qué es esto de segador? arma de teletransporte que licua a los enemigos de teletransportarse sobre ellos hostia que guapo suero de ira te da fuerza gancho gravimétrico levanta a los enemigos por el aire y aplastales contra el suelo me gusta esto vamos a darle caña vamos a tener un montón de mierdas para disfrutar aquí como nosotros queramos a nuestra manera bueno voy a ir con la pipa para o pipa papa con la pipita bueno pues hemos llegado a ese punto que es el que teníamos marcado vamos a mirar que todo esté correcto vale todo está correcto podría bajar pero ahí están tiesos esos los que me he cargado básicamente ¿dónde estamos? are you here? pues vamos a tirar para acá ¿vale? que es básicamente esa zona y no tengo yo ¿dónde tengo la pistola? aquí joder que raro ¿no? parece que es que no quería hacerme mucho caso tenemos un montón de mierdas de teletransporte esto va a ser un poco laberinto ¿dónde está? me ha visto me ha visto el cabrón los cabrones los cabrones hijos de perra chaval me han dado un gancho han venido por aquí detrás ¿eh? han salido de ese sitio más teletransporte podríamos bajar lanzándonos pero yo no sé si nos haríamos daño esto es un movidón de la hostia estamos en la sala que buscábamos ha reventado y esta parte míralo tieso ea más células madre una entrada míralo hay cositas pues si los entro por todas hay cosas por aquí tíos otro teletransportador y más células madre esto es la hostia lo que no sé es dónde nos vamos exactamente esas serán bastantes un poquito de salud que siempre viene bien lo que pasa es que creo que nos están cebando a salud por lo cual sentir miedo en este juego complicado pero habrá que pensar que hay nueva partida más por lo que he visto por ahí vale soy un bestia tenía que hacerlo mi toque no me lo permite pero va es difícil palmar por lo visto bueno pues aquí estamos estamos ahí habría que ir al control de iris un poco más adelante pero de momento estamos revisándolo todo bien que no quede nada por mirar parece que hay cosas interesantes por todos sitios aquí estamos venga dale caña no aquí no pues dónde hostias tengo que mirar no había una salida en serio me lo dices hay una puerta no esta joder que tonto estoy ¿dónde me han venido los bichacos estos vámonos podrían ser oyentes ten cuidado la porra joder macho porra cuesta mucho poner la pistola o es que ha gastado la pistola pues habrá que mirar a ver dónde dónde puedo recargarla esto es un tema se va a hacer más complicado a porrazos oh yeah bien 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 joder la cuestión es dónde coño me meto ole venga vamos ahí dámelo todo granada quiero granada droides en enjambre crea esto prototipo de control de masa que despliega seis micro drones me gusta me gusta y observa el bombardeo me gusta me gusta y cuánto tenemos un tirito y esto pues de momento no puedo volver a activarlo salud máxima joder pero es que te están cebando así no puede ser quiero ir dónde quiero ir coño qué mierda quiero ir ahí vale así que me dirían que fuera para allá pero si me meto por otra puerta que sería dar la vuelta bueno es que no lo sé porque es que hay varios sitios bueno no tío no 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 vamos bien me había dejado una maquinita pues vamos a ver cómo se pongan tontos los reviento vale vamos ahí lo tenemos por detrás que no se ponga bobo venga con paciencia con paciencia toma ahí chavalote retraso te he dejado hay demasiadas cosas por aquí demasiadas movidas fue aquí para rapiñar un rato no sé lo largo que será el juego para rapiñar pero un buen rato un rato grande estoy dando demasiadas vueltas vale he pillado una bala una bala de centinela que en algún sitio tendría yo que estaría ahí y la otra zona la otra zona porque hay una puerta para allá mira si quiero ir aquí exactamente aquí vamos a poner el marcador para que veáis porque se supone que el camino es por ahí pero parece que hay más cosas hostia estás todo chapado materia oscura desactivada hostia si es que va a ser por aquí los túneles de acceso que le hemos liado ¿no? vaya porque me ha quedado una pequeña zona para investigar míralo 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 qué cabrón vaya tela tú cuidadito tiene pinta de ser peligroso se está alimentando ahora sí que voy agobiado qué susto chaval qué cabrón míralo cómo corre tío necesito vida me va a matar vaya cacho de hostias que mete aquí el amigo corre corre vete 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 me estoy recuperando con el tiempo no creo que no un poquito de salud un poquito de salud no te rellena tanto vaya cacho de gancho que me ha metido el amigo pues hay que tener cuidado con él vamos a ponernos serios vas a pillar chaval ven para acá la sección interna está mal estado ya cabrón dónde estás te estoy cogiendo asco metí unas galletas me cago en 10 tío vaya puto susto me ha reventado 25% de descuento en el arsenal oficial de seguridad Zimri Eder seleccionar sexo mujer altura 1.79 pesos 77 kilos joder está tocha o está gorda grasa corporal 13% no pues está más está 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 más más muscular 41% grupo sanguíneo B negativo integridad ADN 100% equilibrar coste gratis imprimir etc le podemos subir el nivel volveríamos a empezar podría haber salido mejor solo han alcanzado al huésped en el que estabas te he imprimido otro este es nuestro único lugar seguro pero siento decirte que tienes que volver a salir cuento contigo Zimri sé que puedes hacerlo joder mira vaya puto susto el bicho ese me tenía loco pero loco o sea que hay que volver a intentarlo tenemos que volver a empezar intentar sobrevivir aquí al final si te dan muchos botiquines pero luego la cosa se vuelve peligrosa es jodido aquí bien preparado pensé yo ya iba confiado y pensé que no iba a encontrar nada excesivamente peligroso y el tío ese es bastante rápido tenía que haber activado antes la bomba los drones en fin pues esto ha sido todo yo creo que ha sido un buen un buen cacho de partida está interesante me ha gustado está bien te mantiene de hecho me he llevado un par de sustos como chilla al colega y nada más chicos pues lo único que os digo siempre dadle un fuerte like que malo ni se pone muy contento abajo tenéis el botón de suscripción y la campanita para todos los nuevos y también podéis uniros ahí abajo al lado de la suscripción para pues apoyar al canal de esa manera y que vayamos creciendo poco a poco que vayamos mejorando cosas que os pueda traer mejores cositas y que podamos mejorar la calidad que siempre se puede así que nada muchas gracias a todos esos miembros y como digo siempre a seguir bien sed buenos y nos vemos en el próximo chao chao gente chao 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 ¡Gracias!